Fue registrado un importante golpe al narcotráfico debido al trabajo y a las estrategias investigativas por parte del Departamento de Policía Magdalena Medio, logrando la captura de cinco sujetos quienes serían dedicados al expendio de sustancias de estupefacientes. Después de un trabajo investigativo articulado con la Fiscalía General de la Nación, desde Barranca Bermeja se dispuso seis allanamientos en coordinación con la SIJIN, logrando la captura de cinco personas, la desarticulación del grupo delincuencial común organizado, los del 10 de enero, quienes se dedicaban al expendio de sustancias de estupefacientes. En estos allanamientos, el coronel Gustavo Adolfo Martínez habla acerca del total de las sustancias incautadas. En estos allanamientos son incautados un total de 1.100 dosis de estupefacientes, 1.000 dosis de marihuana, 100 de bazuco, asimismo se incautan varias grameras y armadoras, importantes resultados que nos sirven para mejorar las condiciones de seguridad integral en esta región del Magdalena Medio. Destacó una vez más el profesional la importancia de estos resultados que dejan los controles con el propósito de mejorar la seguridad y el bienestar de la región.